La necesidad de cobijo y protección llevó a nuestros antepasados a pactar con la naturaleza. La tierra nos brinda todos los elementos necesarios para desarrollarnos y evolucionar, a cambio de hacernos responsables de su equilibrio medioambiental. Jesús Solís ha dedicado toda su vida al estudio y tratamiento del agua, buscando ayuda para curar la enfermedad de uno de sus hijos. Se dedicó a estudiar la calidad de los nutrientes que consumimos. Durante el proceso advirtió cómo tanto los contaminantes como los químicos usados para la desinfección alteran las propiedades de los alimentos, impactando directamente nuestra salud y la del planeta. Desde entonces, Jesús Solís creó Índalo, sistemas que purifican y eliminan contaminantes y aditivos químicos del agua, el aire y los alimentos que consumimos. Optimizando las propiedades de nuestros nutrientes esenciales, fortaleciendo nuestro sistema de defensas contra cualquier tipo de virus y bacterias y colaborando con la limpieza del planeta, limitando el uso y la proliferación del plástico y eliminando el uso de detergentes y productos tóxicos en la higiene y limpieza del hogar. Los sistemas Índalo son aliados certificados en la lucha contra la propagación de virus y bacterias y claves en el tratamiento de enfermedades. Una imagen ancestral, símbolo del compromiso humano con el balance del planeta, un pacto que trasciende en el tiempo. 4,500 años de historia, 25 años de experiencia, comprometidos con tu salud, la de los tuyos y la del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!